El fuego vino del cielo. El jet estaba a tres minutos de aterrizar en la Ciudad de México. En tierra sobre avenida Ferrocarril de Cuernavaca y Monte Pelvux, decenas de oficinistas y trabajadores emprendían su retorno a casa en medio del tráfico. A las 18.42, el controlador aéreo en el aeropuerto del DF emitió la voz de alarma al perder contacto con la aeronave. Fueron segundos, un resplandor y calor. La escena de tráfico citadino se convirtió en una escena de guerra. Las llamas consumían carros y comercios. Periférico y reforma eran intransitables. Testimonios de rescatistas relatan que en el lugar había restos de por lo menos 20 personas fallecidas, incluida la tripulación del jet. Bomberos llegaron al lugar para sofocar de inmediato las llamas. Los rescatistas se llevaban a los heridos, intentando abrirse paso entre el tráfico. Policías y granaderos acordonaban minutos después la zona. En el lugar del impacto se observaban pocos árboles y postes de luz derribados. Había carros calcinados, puestos y el fuselaje del jet esparcido en el área en por lo menos 12 partes, según los peritos. Desde el punto del impacto, los restos humanos y materiales se esparcieron en un radio de 100 metros. El avión, según testigos, impactó de cola y con la panza casi vertical, y se arrastró en diagonal hacia ferrocarril de Cuernavaca. Cables de alta tensión habían frenado ya su avance. En el lugar había policías de todas las corporaciones, pero de los primeros en llegar también había militares, del ejército y también de la fuerza aérea, que intentaban indagar algo. Se les veía agitados. Luego la fuerza policíaca comenzaría a desalojar la escena. Se caminaba entre fierros calcinados, charcos de agua negra, ceniza y materia chiclosa. No se veían cadáveres. Dentro de los carros todo estaba calcinado y todo estaba oscuro. El rumor crecía. Ahí viajaban el secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, uno de los principales enemigos del narcotráfico en México, y a cuya cabeza varios capos le habían puesto ya precio, entre ellos los hermanos Beltrán Leiva. En media hora el ejército mexicano y la policía federal ya estaban en el lugar. Resguardaban todo el sitio. Hombres de negro entraban con placas en el pecho a recabar información. El aire estaba enrarecido y olía calcinado. Se había caído la avioneta donde viajaban el hombre más cercano al presidente de México y uno de los principales enemigos del narco casi a las puertas de la residencia oficial de Los Pinos, a solo escaso un kilómetro, y a kilómetro y medio de las instalaciones principales de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Centro de Inteligencia de la Fuerza Aérea Mexicana. Para El Universal, Alberto Torres, Isaías Pérez y Jorge Villalpando, Videoreporteros.